Nos acompaña la señora Rocío Manasterio, diputada de la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid y también presidenta de Vox Madrid. Buenas noches, señora Manasterio, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de que haya aceptado nuestra invitación en este día tan movido que está teniendo usted desde la primera de la mañana, luego reunión con sectores empresariales, luego los militantes, los compañeros de su partido, y ha podido hacer un pequeño hueco para venir a estar con nosotros. Agradecida estoy yo de estar aquí y poder estar escuchando y compartiendo tantas experiencias hoy. Si me permite, me gustaría empezar explicándole, seguro que alguno de sus compañeros de Vox actúa a Baleares y ya se lo ha dicho, que nosotros tenemos tres ejes fundamentales de actuación en esta televisión, la única televisión autonómica privada de las Islas Baleares. La proximidad a nuestra sociedad, de la cual formamos parte de manera absoluta. Nosotros no somos marcianos que nos hemos caído de un guindo. Luego tenemos la pluralidad, aquí invitamos a todo el mundo, luego vienen o no vienen, pero todo el mundo siempre tiene las puertas de Canal 4 abiertas. Luego el compromiso con la sociedad y muy especialmente compromiso con la sociedad civil. Nosotros somos sociedad civil y creemos que por encima de todo la sociedad civil debe ser la que se exprese y luego la sociedad política y actuar según los votos que tenga, según sus programas electorales, pero por encima de todo la sociedad civil. Y vemos que últimamente, por muchas razones, puede ser por la razón ideológica del gobierno que nos gobierna, tanto aquí en las Islas Baleares como en el gobierno de España. La sociedad civil cada vez está más arrinconada, incluso estamos viendo algunas iniciativas, incluso una iniciativa de una presunta asociación empresarial con pymes, que nacen bajo lo que es el paraguas del poder político, el poder político que quiere suplantar a la sociedad civil. ¿Cómo ve usted esta realidad que estamos padeciendo? Quizás incluso complicada aún más por la pandemia. Bueno, yo lo que creo es que el Estado o los gobiernos o los políticos están copando todos los ámbitos de la sociedad y lo que están haciendo al final es restar libertad al ciudadano, restar libertad a los españoles. Vemos asociaciones patronales que dependen de las subvenciones públicas, con lo cual no tienen libertad. Televisiones públicas que no son neutrales, televisiones públicas que gastan los recursos de todos los españoles y no respetan la diversidad y la neutralidad que tienen que respetar. Y esto lo hemos visto durante estos meses. Y yo creo que hay un momento ya que la gente que está pagando impuestos todos los días y que ahora estamos a final de mes, quedan dos días para final de mes y que ven que no llegan a final de mes, están empezando a preguntar. Oiga, ¿y yo estoy pagando impuestos para esto? ¿Yo estoy pagando impuestos para unas televisiones que no respetan el sentir y no respetan las ideas de todos los españoles? ¿Estamos pagando impuestos para que lo único que hagan los políticos es generar miles de cargos pagados con los recursos de todos nosotros? ¿Estamos de verdad dispuestos a seguir bajo la batuta de estos políticos que además no nos dejan trabajar? Que lo hemos visto y aquí en Mallorca se ha visto unas normativas absurdas, arbitrarias que están impidiendo que la gente se gane el pan y que lleve un sueldo a casa. ¿De verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir aguantando esto? Yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta que esto no puede ser y que es un Estado y un gobierno y unos políticos, como en el caso de la señora Almengol, que lo que están haciendo es la persecución del que no piensa como ellos y el ahogo de los que quieren prosperar. En este ámbito que usted ahora acaba de ayudarme a hacerle la entrevista, porque me ha ayudado mucho en esa expresión que ha hecho de el gasto suntuario, televisiones autonómicas que tienen la audiencia que tienen y que están ahogando realmente todos los medios de comunicación privados, que no llegan porque tienen menos poder económico, porque tienen menos capacidad y donde llegan unos pues restan audiencia a otros, miles de cargos, miles de coches oficiales, miles de administraciones duplicadas, esto aquí lo estamos viviendo continuamente, que tenemos Ministerio de Cultura de Madrid, Consellería de Cultura aquí, Consellería de Cultura en todos los consejos, Regiduría de Cultura en todos los ayuntamientos, cuando digo cultura digo bienestar social, digo economía, digo turismo, turismo, estamos ahora teniendo todos los conselleres y todos los ayuntamientos y todo el mundo tiene turismo, turismo, turismo y se solapan unos a otros, pero claro, usted no lo está diciendo desde la política y ustedes algún día, por eso se presentan ustedes a las elecciones, deben pretender gobernar. Claro, llegan ustedes a gobernar y qué. Pero muchos hemos entrado en la política después de trabajar 20 años y ver esa realidad y de estar 20 años, un 28 de fin de mes, pensando cómo hay que pagar nóminas el 30, liquidando impuestos y viendo cómo te imponen normativas contradictorias y cómo es tan difícil aumentar la plantilla de una empresa, contratar a gente por más que quieras, la persecución que hay. ¿Y por qué hemos visto todo eso? Hemos entrado en política, porque hemos visto la necesidad de comprometerse para cambiar todo eso, pero comprometerlo desde un punto de vista del conocimiento de lo que es ahora mismo, pues sacar o crear un puesto de trabajo o generar empleo, generar empleo, generar riqueza, generar, bueno, pues al final prosperidad. Entonces, es verdad que a veces hablamos y es verdad, a mí me pasa, a veces hablo con lejanía de los políticos y yo ahora estoy en política, porque sigo manteniendo ese espíritu y sigo pensando desde el punto de vista del que está sufriendo a los políticos y a mí me sigue pasmando. Yo cuando voy por la Asamblea en la Comunidad de Madrid y veo 136 diputados cobrando todos los meses, a los cuales les preguntas qué ley has votado y te dicen no lo sé porque me pusieron una tarjetita que votara el 1 y no sé qué he votado, pero de qué era la ley, no lo sé. Eso, de verdad, es lo que está pasando en los parlamentos autonómicos y lo estamos pagando, lo estamos pagando y cada uno que me esté escuchando y que ahora el día uno recibe la nómina, recibe su sueldo y ve que la mitad se va a pagar, la sanidad, la educación, sí, pero también otras muchas cosas, también se va a pagar en nuevos cargos políticos, el otro día aquí, por ejemplo, ¿qué es esto del cargo este de la soberanía alimentaria? ¿Pero de qué estamos hablando? Comisionados de bienestar animal, comisionados de cambio climático, comisionados, nos están tomando el pelo. Lo que hacen es una gran industria de los grandes partidos políticos que se protegen entre ellos y que colocan a sus cargos políticos y eso sale del bolsillo de cada uno de nosotros, de las nóminas de cada uno de los trabajadores que podrían estar cobrando mucho más si no detrayera el Estado el 50% de su nómina para pagar todo eso, para pagar todo eso, que no va a beneficiar a los ciudadanos, a los administrados, sino que van a protegerse a ellos mismos. Y si hablamos de los salarios, si hablamos de los autónomos, ¿qué le voy a contar de los autónomos? Bueno, los autónomos, y mire la amenaza que hemos tenido ahora por parte del gobierno. En esta casa siempre hemos estado muy pendientes de los autónomos, que son un elemento fundamental en la economía de las Islas Baleares, totalmente ahí. Los autónomos, pues claro, quien haya sido autónomo sabe cómo los autónomos, pues al final éramos los que nunca nos... Los autónomos, por ejemplo, nunca nos ponemos enfermos. Nunca jamás. Nunca. Nunca. La gripe la tenemos el 2 de agosto. Sí, señora. Así es. O el fin de semana. Sí. Si no tenemos actividad el fin de semana... Los niños nacen los viernes y el lunes... Exactamente. Pero es así. Esa es la vida del autónomo, que yo la conozco muy bien. Pero claro, cuando uno ve al gobierno como el que tenemos actualmente amenazar y lanzar unas medidas como las que han amenazado a los autónomos esta semana, con unos pagos que son imposibles, que es que no han estudiado cuáles son los ingresos de un autónomo y cuál es la vida de un autónomo, claro, se da cuenta que están lejos, están en su mundo, alejados de la realidad de los españoles. Y, hombre, este año ha sido muy duro y vienen meses complicados. Y lo que hace falta es decir la verdad de cómo hay que salir de esta crisis, decir, denunciar lo que está pasando y, por supuesto, sacar a gobiernos como el de la señora Armengol lo antes posible, porque si no arruinarán a islas tan maravillosas como esta de Mallorca. Quisiera aprovechar que está usted aquí para plantearle algunos de esos temas que, así como va rodando la rueda de los medios de comunicación masivos, incluso las redes sociales, siempre acabamos o en un extremo o en el otro. Y, si usted me lo permite, preguntarle sobre dos o tres conceptos generales que, cuando se plantean, box, pum, y te vas a un lado o te vas al otro. Hemos padecido, aquí y en el resto de España, últimamente, una serie de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas masculinas. Violencia machista, violencia, y lo tengo apuntado para no equivocarme, intrafamiliar. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Nosotros lo que creemos es que hay una ley que es la ley de violencia de género, que es la ley del zapatero, que lo que ha atendido es a criminalizar al hombre. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una ley de violencia intrafamiliar en que, por supuesto, se condena la violencia contra un hombre y contra una mujer, contra un niño, contra una niña, contra un mayor. Y que no puede ser que solo estemos hablando de una determinada violencia y en una dirección y se esté ocultando o no queriendo contar violencia que hay intrafamiliar, por ejemplo, contra los niños. ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿Qué pasa? Que solo podemos hablar de la violencia en caso de ser mujer. Por supuesto que condenamos la violencia contra la mujer y creemos que los maltratadores y aquellos reincidentes tienen que estar en la cárcel de por vida y esto solo lo pide Vox. Pero lo que no puede ser es que haya toda una industria ligada al género que se dedique a criminalizar por sistema al hombre, que a nuestros niños en los colegios, si son varones, se les diga que por el hecho de nacer hombres son machistas y a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se nos diga que somos débiles. Y esto es lo que nosotros estamos denunciando continuamente. Porque esto es una ideología y una dictadura que nos están imponiendo y una forma de pensar. Yo creo que aquí lo que nosotros defendemos y defienden muchos españoles es la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer. La verdadera igualdad de oportunidades, de acceso a todos, el respeto a todos y, por supuesto, la no violencia y en el ámbito familiar, en este caso, la ley de violencia intrafamiliar lo que haría es proteger a todos en ese ámbito. Pero de esto no quieren hablar. Ya hemos visto como determinados políticos y determinados partidos cuando la violencia o el abuso es contra niñas, por ejemplo, tuteladas por las instituciones, por el Estado, como ha pasado aquí en Baleares, callan, callan y no quieren hablar de eso. ¿Qué pasa? Que esas niñas no merecen también ser protegidas, no han sido abusadas. ¿Qué pasa? Que si son abusadas por alguien cercano al poder político, todo el mundo calla y no se abren comisiones y esos partidos no quieren hablar de eso. Pues ese es el gran cinismo de lo que estamos viendo y a nosotros nos atacan por hablar de todo esto con claridad. Cinismo. Le copio la palabra. Nos hemos quedado solos en Canal 4 defendiendo que se actúe enérgicamente contra todos los responsables de los niños y niñas tutelados por el Consejo de Mallorca y abusados sexualmente violados. No solo del todo, porque nos apoya la sociedad, pero somos de los pocos que alzamos la bopa a decir aquí tenemos un grave problema y lo estáis tapando. Cinismo. Damos un paso más. Usted que está en contacto con el señor Abascal de manera permanente, que lo tiene ahí al lado, Vox se ve en la tesitura que en la España democrática le prohibían a ustedes un acto en Ceuta al señor Santiago Abascal para decir lo que piensa, sobre todo lo que ha ocurrido en Ceuta de miles de personas que han entrado ilegalmente en España porque el rey de Marruecos o el régimen de Marruecos, el gobierno de Marruecos o quien quiera usted, ha abierto las puertas a propósito para bloquear Ceuta y para decirle en cuanto os despistéis, os invadimos. ¿Y les prohiben ustedes hablar? Claro, pero es que nos tenemos que dar cuenta que el gobierno de Sánchez lo que ha hecho en parte es aprovechar la pandemia para ejercer un poder descomunal sobre todos los españoles y parece que se están normalizando cosas que no deberían ser normales. Desde luego debería ser un escándalo en toda España que un partido político que además en Ceuta es la primera fuerza política no pueda ejercer su derecho a manifestación o su derecho a hacer unas declaraciones en la calle y el gobierno tiene la obligación no solo de permitir expresar la opinión y los derechos de todos los que quieran en una plaza, en una calle ir a asistir a un acto de Vox sino que tiene que garantizar la seguridad del señor Abascal cuando quiere estar en una calle haciendo unas declaraciones políticas igual que lo que pasó en Vallecas ¿Cómo puede ser que en una campaña electoral a muchos que asistieron a Vallecas, que fueron apedreados que el gobierno sabía desde el principio que había personas, trabajadores de Podemos que habían estado ahí apedreando a los afiliados de Vox y callaron durante semanas callaron durante semanas y encima acusando a Vox de provocar esto para alguien incluso que no sea de Vox ni próximo a Vox que esté en las antípodas ideológicas de Vox pero que defienda la libertad y los derechos fundamentales tiene que ser un escándalo de primer orden y además nos tenemos que dar cuenta que si no defendemos estos principios fundamentales vamos cada vez devaluando más la democracia y acabamos acercándonos a regímenes que son más próximos a la dictadura donde se decide a quién se le permite hablar y a quién no se decide y se permite la violencia o se alienta la violencia contra el que no piensa como el que está en el gobierno al oponente político y además se utilizan los medios de comunicación y los canales públicos para hacer propaganda y para arrinconar o demonizar a tu adversario político y eso es lo que estamos viviendo en España hoy eso es lo que estamos en España viviendo y eso es lo que ha llevado en otros países a pasar de una democracia a una dictadura por eso tenemos que tener tanto cuidado y no solo los de Vox también los que están en la oposición a Vox si es que de verdad defienden la democracia y quieren poder seguir hablando todos en libertad ya que estamos en el ámbito más allá geográfico de las Islas Baleares el indulto que va a llegar porque mientras esté el gobierno que está el indulto va a ir el indulto a los presos catalanes por la sedición que ejecutaron en su momento determinado por mucho que diga el Tribunal Supremo la decisión política está encarrilada su opinión, su valoración Yo creo que este es parte de un relato de un camino que está orquestado hace tiempo por parte del Partido Socialista el Partido Socialista y sus socios independentistas y yo creo que hay algunos que piensan utilizan la palabra concordia de forma, bueno pues yo creo que devaluando el sentido que tiene para intentar contarnos a los españoles que en nombre de la concordia podemos pasar por encima del Estado de Derecho podemos acabar con la ley de leyes nuestra Constitución podemos saltarnos todo Mire, hace 2016 un día, bueno, en mayo de 2016 fue en un acto en que Puigdemont amenazaba a todos los españoles con independizarse fue un día que yo le solté unas esposas y un código penal delante y era el 2016 han pasado años de eso y nosotros durante todos estos años y ya en el 2016 avisábamos de la deriva terrible que íbamos a ver en España que por desgracia se ha cumplido y estuvimos ahí con las querellas y eso permitió sentar en el banquillo a los separatistas y por desgracia dijimos pero es que no va a ser suficiente porque tenemos un gobierno que ignora la ley que se cree por encima de la ley y que no ha entendido que sin ley no hay democracia sin ley no hay democracia es lo que yo dije a Puigdemont ese día que le solté las esposas y el código penal y una vez más la defensa de la ley es fundamental y no solo debería estar Vox en esto deberían estar todos los partidos los que están más a la izquierda los que están más a la derecha los que son próximos a lo que defendemos en Vox y los que están en las antípodas porque una vez más sin ley pasamos a un país a una dictadura porque si no se defienden los principios básicos del cumplimiento de la ley de la unidad de España de la constitución pues entonces España se deshace como un azucarillo y acabamos en una confederación en que cada región es un estado y enfrentados entre los españoles esto es de lo que estamos hablando ¿qué pasa si se dan los indultos? ¿qué mensaje estamos dando? que cualquiera puede saltarse la ley que cualquiera puede saltarse la constitución entonces ahora resulta que aquí el único partido que está defendiendo la constitución 100% y que está llevando al banquillo a aquellos que la incumplen es Vox ¿se atreven a llamarnos enemigos de la constitución? ¿se atreven a decir y a cuestionar nuestra defensa de la democracia? los que están socavando y atacando los cimientos del Estado español los cimientos de la nación española ahora mismo Sánchez y el Partido Socialista y sus socios independentistas que están dispuestos a pasar por encima de todo con tal de mantenerse en el poder y lo que van a hacer es debilitar a España y crear un precedente el indulto es un precedente que nos lleva por un camino bueno pues que lo único que va a traer es el desastre ¿no? porque ya estamos viendo lo que pasa en Cataluña ¿qué ha traído el independentismo? ¿qué ha traído? ¿que las empresas se vayan? ¿desempleo? ¿locales cerrados? ¿miseria? ¿que las infraestructuras nos arreglen? eso es lo que trae eso es lo que trae cuando tú estás solo mirándote a ti mismo y en una carrera ideológica utópica excluyente de los demás lo que haces es empobrecerte empobrecerte y yo creo que ya hay mucha gente que se está dando cuenta y por eso en Cataluña hoy Vox tiene 11 escaños y aquí en Baleares cuando haya elecciones va a pasar algo parecido y la gente se va a dar cuenta de lo que traen las políticas de la señora Armengol y sus socios Permítame me comunican desde realización que tenemos que ir acabando porque usted tiene una agenda muy muy constreñida hoy con muchos actos y muchas reuniones y tampoco le quiero robar más tiempo pero me quedan muchos temas por plantearle pero le quisiera plantear uno ahora que usted no está hablando de cumplimiento de la ley la ocupación los ocupas le expreso mi desconocimiento de cómo se está gestionando esto en Madrid sé cómo se está gestionando aquí hay ocupas y ocupas hay personas que no se pueden ir de su casa porque no tienen otra casa y no pueden pagar un alquiler y habría que buscarles una solución a estos problemas sin menoscabo de los propios derechos que tienen los propietarios es evidente pero luego hay algunos que le pegan la patada a la puerta que convierten los pisos ocupados en granjas de marihuana o que convierten los pisos ocupados en locales para realquilar a otros y que luego cuando tenemos que ejecutar la normativa todos son problemas cuidado no se puede hacer es que están ahí es que en teoría viven es que se ha convertido en un hogar ¿cuál sería la solución de Vox al problema que parece muy mucho las rivales de la ocupación? Bueno primero lo que hay que hacer es cambiar el código penal para tener penas mucho más duras contra los ocupas pero luego también a nivel autonómico hay que acelerar todos los procesos judiciales para conseguir bueno desocupar las viviendas lo antes posible y luego lo que hay que hacer es tener vivienda social para poder atender a las familias vulnerables que verdaderamente necesitan una ayuda al Estado durante un tiempo para poder acceder a una vivienda pero es que todos estos que defienden porque aquí hay partidos en España que protegen las mafias de la ocupación luego cuando están en el poder no hacen ni una vivienda social no han hecho vivienda social entonces nos hablan de la vulnerabilidad de muchas familias pero no han puesto ni un solo euro en vivienda social entonces hay que crear vivienda social hay que ser muchísimo más contundentes y más duros que los ocupas y los ocupas en 24 horas tienen que estar fuera fuera pero sin sin ninguna contemplación entonces en eso es lo que estamos fallando ¿y qué consecuencias tiene gravísimas? es que nadie quiere ya alquilar un piso nadie quiere alquilar un piso y que y que y que muchos gente que estaría comprando y moviendo el mercado inmobiliario ¿para qué? y que devalúa el el valor de de una vivienda si tienes ocupas y que muchas veces el parque público de determinados gobiernos pasa a la comunidad de Madrid y están ocupados están ocupados no somos capaces ni de garantizar la seguridad y que nos ocupe la vivienda pública el parque público entonces algo estamos haciendo mal ¿no? y la y cuando no se protege la propiedad privada pues la propiedad privada se devalúa y ahí perdemos todos porque los ahorros de muchísimos españoles de la clase media están en vivienda los ahorros de años de trabajo están en vivienda entonces cada vez que sale uno de estos políticos generalmente de la izquierda a atacar la propiedad privada no se da cuenta que está atacando a un porcentaje altísimo de españoles que han trabajado durante años 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 y lo que han hecho es ahorrar y poner todos sus ahorros en una vivienda para dejársela a sus hijos y bueno yo creo que esto es un tema fundamental en que Vox es clarísimo en 24 horas los ocupas tienen que estar fuera hay que reformar el código penal hay que hacer vivienda social y hay que ser mucho más contundentes con los ocupas y que acaben en la cárcel señor Rocío una última acotación cuando lleguen ustedes que llegarán según las encuestas están ustedes ya a un paso de llegar a donde no sé si hasta donde ustedes quieren llegar pero están a un paso de llegar a algún lugar al lugar de el poder gobernar todo esto que hemos estado hablando ahora y todo lo que podemos leer a través de sus declaraciones y todo lo que podemos ver a través de otras entrevistas se le plantea a ustedes un trabajo ingente un trabajo enorme para llevar a la sociedad actual española desde donde está y hemos llegado como hemos llegado cada uno lo valorará y cada uno lo votará como considere a donde ustedes creen que deberíamos estar trabajo improbo trabajo improbo ha sido también estos años de sacar a Vox adelante con todos los medios de comunicación la mayoría en contra y todos los grandes partidos el Partido Popular y el Partido Socialista intentando acabar con Vox entonces nosotros estamos entrenados física y mentalmente para resistir y para sacar el trabajo adelante y tenemos muy claro que es lo que queremos sacar adelante y aquí lo que ha faltado en anteriores gobiernos ha sido la voluntad de voluntad político hubo partidos con mayorías absolutas con 186 escaños en el gobierno de la nación que no hicieron nada cuando llegaron al poder entonces aquí es verdad que hay mucho trabajo pero sobre todo aquí lo que hace falta es tener la determinación tener el convencimiento y tener la voluntad política de sacarlo adelante y desde luego en Vox la tenemos señora Monasterio doña Rocío muchísimas gracias no la detengo más veo detrás de usted detrás de las cámaras que ya la están esperando para ir a la siguiente cita seguramente ya directamente al auditorio de Palma como sabe y he comentado antes con nuestros tres espectadores emitiremos esta entrevista el viernes a las 8 de la tarde para no coincidir con su acto y para no solaparnos uno con el otro señora Monasterio muchísimas gracias y además cuando usted quiera y pueda Mallorca le abre las puertas y cada cuando también aquí volveremos muchas gracias muchas gracias buenas noches